Listo, proyecto aprobado. Salud. Celebremos. Ya, partamos por aquí antes de seguir sacando. No, este se va. Entonces, este es para regalar. Se va. Este se va. Este se queda y este se queda. Maciza.com, vamos a hacer el pedido de tableros. Mira, tenemos de savia, vamos a necesitar 12 tableros. Llegó el camión, separamos las piezas grandes, nos queda todo lo pequeño. Ahora, yo te propongo, tú separa el material y yo me voy a encargar de separar los accesorios y esto. ¿Te parece o no? Yo ya tengo seleccionado por color. Yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿o no? Que lo hemos hecho bien. Yo creo que sí. Yo creo que ya no nos van a hacer despedir de más cosas. ¿Te has deshecho de todo lo que no te hace feliz? La única que me hace feliz es vos, así que puedo deshacerme de toda esta ropa. ¡No! Que yo lo tengo ordenado. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muy bien, veo que han avanzado. Qué bueno, me alegro. Espero que no nos hagas deshacernos de nada más. No, 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 no. El orden no es una obligación, es un compromiso que ustedes tienen que tener con las cosas que ustedes tienen y con los que se quieren quedar. Y los hace felices. Entonces, hasta acá me hace felices. Entonces, estaríamos listos. Ah, súper bien. Y veo que trajeron todas las cosas de cero. Sí, al perchero. Cero, todo. Muy bien. Excelente. Daríamos. Vamos a comenzar. ¿Qué proceso sigue ahora? ¿Podemos guardar todo? Ahora vamos a clasificar. Vamos a clasificar por categoría. Ropa deportiva, ropa formal. Claro, ropa formal. Y todas estas bolsas son las que ya han descartado. Sí. Esa y otras. Para regalar, donar. Mira, por allá. Súper bien. Hay más acá abajo. Han avanzado mucho. Otra más que se va. Muy bien, Bernardo. ¿Y qué hacer, Janet? Por ejemplo, con estas zapatillas me las regaló mi mamá. No las uso mucho, pero igual las quiero, ¿no? Claro, tienen un valor sentimental. Lo que hay que valorar en los regalos es el gesto que tuvo tu mamá, en este caso, de regalártela. Entonces, eso es lo valioso que te queda en tu recuerdo. No lo material. Entonces, lo material se puede ir y a ti te va a quedar el gesto que tu mamá tuvo para regalártela. Pero no me voy a acordar si no las veo. No, pero están las fotos. Tampoco las va a ver si están guardadas. Sí, igual no las va a ver si están ahí en un rincón. Pero están las fotos cuando las usaste. Ya sé quién se las puedo regalar. Así, cuando los veo corriendo con las zapatillas, me acorda de mi mamá. ¿Eso es una buena idea? Puede ser. Tenemos una segunda vida, entonces. Buenos días, Robert. ¿Cómo estás? Hola, Jules. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. ¿Vais bien avanzado con el mueblecito? Mira, realmente vamos súper bien, Jules. Ya estamos casi listos con los cajones, ¿verdad? Y esta parte está prácticamente lista. Entonces, te quería mostrar este tema de los pilares. Quería que lo vieras, que me dieras tu opinión. Porque, por ejemplo, la unión a 45 grados de acá, quedó bastante buena. Te quedó perfecto eso. A ver, déjame... No, está espectacular. Bueno, entonces, hicimos el tema del perfil. Está embutido. Y, bueno, realmente estoy preocupado porque no sé si realmente le guste a Carmen Gloria. Le va a encantar. Quédate tranquilo. Sí. Está espectacular. Además que lo único que quiere es poner todas sus cosas dentro del clóset. Tenemos que apurarnos. Oye, a ver, ¿qué es lo que te falta? Mira, con estos dos últimos dos cajones estaríamos listos con el área con los módulos. Ya, perfecto. Te propongo algo. Arma uno tú, armo rollo y el que termina último, paga la cuenta de la comida. Vale, me parece. Pero el que gana va a decidir qué vamos a comer. Dale. Yes, yes, yes. Lo voy a lograr, lo voy a lograr. Ya, Robert. No. Detente, dame espacio, dame, dame... Estamos listos. Quiero ganar, quiero ganar. Ya. Voy a seguir. Termina. Ah, ya. Voy a tener que pagar la cuenta. Sí. Quiero tequeños. Ok, pero pígelos tú porque yo no sé... Ya. ¿Dónde se piden los tequeños? Vamos a pegar los tequeños. Me cansé. Ay, estoy muerto. Cuarto. Pero lo logramos. Lo logramos. No lo tengo tan claro. ¿Cuánto sacaste? ¿Sacaste algo o no? Me saqué varias bolsas. Igual un poquito más me queda. Oh. ¿Cómo están? Hola, Janet. Estamos muertos. Sí. Me imagino. Pero lo hicieron muy bien. Ay, muchas gracias. ¿Terminamos? Entonces, ¿estamos listos o no? No, ahora viene el proceso de organizar. Bueno, ¿cómo organizar? ¿No lo hicimos recién eso? Ya, bueno. Bueno, vamos. Con eso se supone que después vamos a estar listos para llevar al clóset, ¿no? Claro. Ya. Sigue el... Uy. Sigue el tema de los espacios igualitarios, ¿no es cierto? Claro, sí. Los espacios tienen que ser igualitarios. Nosotras siempre tenemos más ropa que ellos, ¿no? Pero no podemos ocupar el espacio de la otra persona. Me parece muy bien. No podría ser 65. Ahora vamos a... Les voy a enseñar cómo doblar la ropa. Y les traje de regalo esta tablita de acrílico para que se puedan guiar y sea más fácil el doblado. ¿Como de tienda? Es, de tienda. Esa es la idea. Es un nuevo clóset que quede como de tienda. Entonces colocamos la... La prenda. De espalda. Siempre hay que plancharlas como con la mano. Para evitar que se formen la ropa. Sí, sacar el aire, todo eso. Y se coloca la tabla. Aquí en el cuello. Claro, justo en el cuello. Y la empiezan a doblar. Doblar las mangas. Y la manga en diagonal. En diagonal, sí. Y después... A la mitad. A la mitad. Entonces si la van a apilar, la dejan así. Y si la quieren doblar dentro de un cajón, la hacen otro doble. Y queda listo para doblarla dentro del cajón. Oh, que fácil se ve. Sí, así es. Versus, así todas desarmadas. Unas para allá, unas para acá. Eso es. Unas más largas, unas más cortas. A ver, quiero probar una. Sí, súper bien. ¿Cómo van a mantener este orden? Punto, súper importante. Es súper importante. Clóset, por ejemplo, el orden del clóset no se mantiene solo. Sí. Necesitamos hacer un esfuerzo diariamente, por ejemplo, al hacer sostenida, al probarse ropa, que todo vuelva a su lugar. Y si en la mañana no tienen mucho tiempo, dejar las tenidas preparadas en la noche. Eso es súper importante. Entonces así en la mañana solamente es vestirse. Yo soy súper ordenada con eso porque la única forma de sobrevivir era el espacio chiquitito. Pero, Bernardo, no. Pero desde ahora. ¿Me puede ver un lugarcito de desorden? No. ¿Listo? Ya empezó. Podrían hacernos un seguimiento a tu tiempo y sacar multas al que haga desorden. Sí, no, si hay un seguimiento. ¿En serio? Sí, después de tres meses yo vengo y voy a hacer un seguimiento del orden, que se haya mantenido toda la edición del clóset. Mira, este es doble una. Jules, ven a comer pequeños. Mira que tú los pagaste. Sí, ya voy. Estoy buscando las luces LED. Oye, voy a llamar a Janeth para que te ordene el taller acá. Mira, si yo está súper ordenado. Por favor. Buen provecho. ¡Gracias! 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 La terminación tiene que ser perfecta para Jarmín Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!